Hoy en Contacto, Televida y Body Shop anuncian Brazadas por Valores. La Fundación La Merced nos habla de una exposición por una buena causa. También les daremos información sobre un congreso para padres y adolescentes. Esto y más aquí en Contacto. Sean todos bienvenidos a Contacto, a una entrega más con ustedes, Denise Santos. Inmediatamente pasamos a las informaciones y vamos a dar apertura de este programa para saber todos los detalles que se llevaron a cabo en Body Shop y Conjunto a Televida quienes darán la información de la cuarta versión del maratón acuático Brazadas por Valores. Más detalles a continuación. Damas y caballeros, bienvenidos a esta rueda de prensa donde vamos a presentar la cuarta edición del maratón acuático Brazadas por Valores Santo Domingo que se va a celebrar aquí en el Club Body Shop de Naco. Estamos muy contentos porque cada año vamos madurando como evento, como equipo fraterno y podemos juntos celebrar esta fiesta deportiva que además de trabajar todas las gracias que nos regala el deporte nos ayuda a fomentar valores en la familia y en la sociedad. Así que gracias por estar aquí y para iniciar le pido al señor Anthony Bernal, presidente del Club Body Shop, que nos dirija sus palabras. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de ver realmente como algo que empezó hace cuatro años, como algo inicial que quizás no tenía una trayectoria, como que no se veía que iba a ser algo realmente tan grande como ha ido creciendo, como ha ido sucediendo año tras año. Nos llena mucho de orgullo ver que esto realmente vino para quedarse. Y nuestro equipo aquí en Body Shop se ha integrado siempre mucho en esto, dando un poquito de su tiempo porque es una causa, una causa muy bonita, muy necesaria en nuestro país poder apoyar un evento como este para apoyar la redundancia a este canal de Televida, el canal católico de los dominicanos, que realmente tiene siempre su función y cada día es más necesario nosotros trabajar los valores que se han ido perdiendo. Así que estamos muy contentos con mucha energía este año más que nunca de echar para adelante este proyecto tan bonito de Dios. Y esperamos que el pueblo dominicano se motive a apoyar el canal de toda la forma posible, iniciando por venir a patrocinar las empresas, los particulares, no solamente el proyecto, perdón, el evento, sino también que se motive a hacer donaciones mensuales repetitivas para poder echar para adelante el canal. Muchas gracias. Y este evento, que cuando lo hablábamos de él la primera vez y decíamos un maratón acuático, 24 horas nadando, la gente se sorprendía, pues surgió en el corazón de Monseñor Víctor Masalles como una forma de traer de nuevo a estos tiempos un evento que se celebraba en los años 80 y ponerlo al servicio de Televida para hacer esta promoción de valores. Así que les dejo con Monseñor Víctor Masalles, presidente del Consejo de Televida y presidente del Comité Organizador de Brazadas por Valores, para que nos dé los detalles de este evento deportivo. Bien, muy buenas. Me ha tocado ser también el director de Televida junto con el que trabajó en años pasados en las primeras ediciones, en los años 70, con esta versión de maratón acuático. Televida evangeliza y no se imagina cuánta gente llega. Yo no me daba cuenta ni siquiera, con este crecimiento que no solamente ha tenido el evento, sino que Televida mismo ha ido creciendo en la capacidad de llegar a los hogares, ha tratado de llevar valores en una sociedad como esta, es tan importante. Y cada vez más, en la medida que uno visita las parroquias, los lugares, los ambientes, uno ve la incidencia que tiene Televida y cómo es necesario apoyar Televida. Y por esto, cuando pensábamos en cómo apoyar Televida, resulta que lo mejor no era necesariamente un evento en el que solamente se recaudara, sino que también aportara. Y Televida, entonces, se organizó el maratón acuático. El maratón acuático consiste en un evento que nadará un millón de metros, se nadará un millón de metros sin parar. El récord del año pasado fueron 13 horas y 11 minutos. Las primeras ediciones en los años 70 eran de 48 horas. Bajamos del 74 al 80 de 48 horas a 20 horas. De ahí para adelante ahora, el trabajo ha sido convocar a los nadadores, porque este evento tiene una particularidad, y es que en el maratón de los años 70 unía a un equipo. Un equipo que salía fortalecido con un evento como este y recaudaba fondos. En este sale fortalecida la natación del país, porque los eventos que se hacen todos juntos, como se hace este, todos están trabajando por la misma finalidad. Aquí no se puede romper récord si no es con la ayuda del otro. Sin el otro, el otro no es mi enemigo, no es mi contrincante, sino que es mi compañero para formar un equipo que pueda llegar a ser el récord nacional. No tengo la menor duda de que podremos hacerlo este año. Un millón de metros se puede hacer en bajar de las 13 horas. Es un evento muy hermoso, un evento que cuando la gente participa por primera vez es llamativo, poco usual, no es común, y la gente cuando llega y contempla este evento dice que bonito, que bello este evento. Y además de esto, el evento seguirá después del millón de metros, seguirá hasta las 24 horas. También hay un récord de mayor cantidad de metros en 24 horas, que es un millón 730 mil metros. Un millón 730 mil, 300 metros. Entonces, se cuentan todos, hay un trabajo enorme de conteo, hay un trabajo también enorme de unidad entre todos. Se nota en un tipo de evento así, que no solamente es un evento benéfico para apoyar una causa, que es la evangelización por televisión, sino también proyecta valores, une los equipos, une a la natación dominicana. Así que para mí, es esto uno de los grandes logros que yo considero que pudiera haber sido el instrumento de que esto se realice. Comenzó, como dice Antonio, yo creía que, ¿cuánto va a durar esto? Y ya vamos ya a la cuarta versión, y ahora como que nos sentimos con un poco más de seguridad. Cuando lo organizamos, en los primeros años sentíamos una inseguridad. Hasta el último día llegábamos con unos nervios porque uno no sabía en qué consistía, cómo se hacía. Hoy día ya la meta es siempre, se puede ver mucho más claro. Se puede trabajar mejor. Y trabajamos para mejorar cada día más el evento y que pueda proyectar cada día más valores. Mi deseo es que llegue a toda la población el conocimiento de este evento, y que no solamente surja este evento, sino otros eventos, que sea aunque sea en otras disciplinas deportivas, pero que puedan lograr trabajar para la unidad de un país y que puedan proyectar valores, como estamos pretendiendo hacerlo en este evento. Gracias. Bien, y la cita es desde el viernes 30 de septiembre a las 6 de la tarde, hasta el sábado, primero de octubre, a las 6 de la tarde, 24 horas consecutivas, aquí en el Body Shop de Naco. Van a participar en este evento distintos clubes y equipos afiliados a Fedona, pero también familias, comunidades, escuelas, grupos libres que quieran sumarse a la causa, pueden hacerlo entrando a la página de Televida para registrarse. Como siempre, dar las gracias, naturalmente, al Club Body Shop, en la persona de Anthony, de Noris, por su acogida de siempre, a nuestros patrocinadores, de manera especial al Club Body Shop, a nuestro partner, ARS Universal, Banco Popular, y a nuestros patrocinadores también, Mercasit Indubeca, Emily Tours, TIR, Nuevo Cielo Mercadeo Deportivo, y RH Mejía. Como cada año, el evento estará adornado por una serie de actividades adicionales, no solamente la natación, así que las personas que de repente no sepan nadar, no quieran nadar, no estén en forma, o no quieran mojarse los cabellos las chicas, pueden venir y divertirse y pasar un buen rato en familia. Este evento es avalado por Fedona y se aplican en él todas las reglas deportivas de la fina. Así que ya saben, estuvimos escuchando a Leslie, quien nos invitaba nuevamente a este encuentro que tendremos en Body Shop Athletic Club el día 30 de septiembre a las 6 de la tarde, hasta el 1 de octubre a las mismas 6 de la tarde, nadando por valores. 24 horas ininterrumpidas, desbrazadas por los valores, y por qué no, también en apoyo a Televida. Así que nos vemos por ahí, no solamente, como decía Leslie, es para nadar, sino también un encuentro familiar, pues esto estará completo, lleno de actividades, y por supuesto, estaremos transmitiendo desde Televida todas las incidencias de este encuentro. Inmediatamente le doy la bienvenida a Josué Morel, que pertenece a la parroquia Jesús Maestro, y es coordinador del evento Noche de Misericordia. Hola, bienvenido a Contacto, y cuéntanos un poquito de qué trata esto Noche de Misericordia. Bien, este, bueno, cada cierto tiempo, por la Jornada Mundial de la Juventud, hago una actividad profunda para la jornada. Este año no pude ir, por unas razones familiares. Este, entonces, decidimos hacer esta actividad, conocí al señor Fray José María Guerrero, y sé que él tiene una fundación. Ha salido de mí a hacer una charla, concierto, llamada Noche de Misericordia en María de la Mercedes. Gracias a que estamos en el Año de la Misericordia, este, con este tema de fondo, ya que María de la Mercedes, lo que ha hecho, al inicio, a sus orígenes, es que ella se ha fijado en los, en los presos que están en la cárcel, o sea, ella ha optado por hacer una de las obras de misericordia, visitar a los presos. Entonces, vamos a tratar el tema de la misericordia, vamos a conocer con Omar Arbaje, a María, y que es la vocación de María de la Mercedes, y vamos a orar esa noche con Fray José María Guerrero, que es quien tendrá el tema de la misericordia ese día. Excelente, ¿y dónde se llevará a cabo esta noche de misericordia? ¿Qué día también? Esto va a ser en Jesús Maestro, el 24 de septiembre, el día de las Mercedes. Propiamente para celebrar el día de nuestra madre. De las Mercedes. Así es. Va a ser a las 7 de la tarde, va a ser a las 7 de la tarde, a pesar de que hay un error ahí en los fichos. En la información que ya estamos viendo. Sí, exactamente a las 7 de la tarde. Invitamos a todo el pueblo de Dios a que pueda celebrar este día de la Mercedes con nosotros, a salir con este mensaje de la misericordia que el Papa nos está dando, y a conocer realmente esto de la misericordia del Señor verdaderamente. Así es. Entonces ahí estuvimos viendo la información, estará motivando a Omar Arbaje, y por supuesto Fray José María Guerrero, estará nuestro querido Fray, estará ahí compartiendo en esta noche de misericordia, y por supuesto también tú, José Morel, dando el toque artístico. Se estará animando la actividad la noche completa, junto con Reino de Fe, con el coro Reino de Fe. Perfecto. ¿Tiene algún costo esta noche de misericordia? Sí. Lleva un aporte de 200 pesos. Entonces, como había dicho, lo que se recaude de esta actividad, se le regalará, se le dará a Fray José para que continúe con su obra. O sea, se le va a dar a Fray José lo que ganemos ahí. Exactamente, una donación para Fray José, y para todas las actividades que lleva Fray. Entonces... Quiero citar, porque por ejemplo, a la gente me ha preguntado, que si yo soy de la fundación, no, es que como hago siempre una actividad al año, podríamos decir, hemos decidido, como no fue la jornada ni nada de esto, hemos decidido darle ese dinero, pero que se gane a Fray. Que no se pierda la tradición de que se siga realizando este tipo de encuentros, y porque no en este caso, para ayuda a la fundación de Fray José. Entonces, repetimos 200 pesos como aporte económico a las 7 de la noche, el día... 24 de septiembre, la parroquia Jesús Maestro. La parroquia Jesús Maestro. Así que ya saben, hoy tenemos un sinnúmero de actividades y de personas que nos visitan para apoyar. Iniciamos entonces con este encuentro, Noche de Misericordia, que nos viene a invitar José Morel en la parroquia Jesús Maestro, y que tendrá como eje central a Omar Albaje y a nuestro querido Fray José. Así que, José, muchas gracias por invitarnos. ¿Algo que tú consideres que no puede faltar decir? Bueno, este... Invitar a todo el mundo, a todo el pueblo de Dios, a esta actividad, no falten. Vamos a apoyar esto de... a Fray José. Y nada, para adelante, los espero allá a todos. Así es, si Dios quiere, nos veremos por allá. Vamos a ver entonces la promo con respecto a este encuentro, Noche de Misericordia, en honor a María de las Mercedes. Te invitamos a la parroquia Jesús Maestro, para las charlas con el Dr. Omar Albaje y Fray José María Guerrero. Albaje estará conversando sobre por qué creer en la Virgen María, hablando de su origen e historia y la vocación a la Virgen de las Mercedes. Y Fray José nos predicará con el tema Amor y Misericordia de Dios, 200 pesos por persona, sábado 24 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la parroquia Jesús Maestro.